Música Comenzamos con esta receta, macarrones quedaron ricos, deliciosos, fáciles, comenzamos. Buenos días amigos, aquí estamos en Lily Vlogs de todo un poco y el día de hoy vamos a hacer macarrones, macarrones dulces. Almendra, vamos a necesitar azúcar. Aquí está, déjenme agarrar que algo sed, entonces voy a agarrar agüita. Y ahorita comenzamos con la receta, recuerden suscribirse a Lily Vlogs de todo un poco, comenten de like y compartan, gracias por su apoyo. Aquí estamos haciendo, aquí ya cerní mi harina de almendra, ya está cernida y aquí estoy haciendo las claras de los huevos para nuestros macarrones o macarrones, como les digo yo. Ok amigos, aquí ya tenemos nuestras claras, aquí ya tenemos nuestra harina cernida y lo que voy a hacer yo es dividir en pequeños platos, voy a dividir para ponerlo de colores. Entonces voy a dividir aquí, voy a hacer como unos tres o cuatro colores, es lo que voy a hacer. Entonces voy a dividir en platos, más o menos la igual cantidad para poder hacer mis macarrones. Es algo fácil, rico, demasiado rico y sobre todo es keto macarón. Recuerden esto lo vamos a hacer en forma envolvente, para que no se nos baje tanto lo que es la clara. Aquí ya lo puse todo y ya nada más lo voy a dividir para poder poner los colores que yo quiera. Ya ustedes si quieren poner sabores, extracto de sabor a cada uno, pues está bien, yo solo le puse vainilla y la azúcar. A este le puse morado. Entonces le voy a dar vueltas para integrar bien el color del morado. Que no quiero que quede completamente morado, quiero que quede así. Que no quede el morado así totalmente. A este otro le voy a poner rosa. Voy a poner una gotita también. Con esa plena. Lo voy a también igual, lo voy a mezclar muy bien. Entonces quiero que quede así, mezclado con el bellecito, no mucho. Ahí está. Y a este lo voy a hacer anaranjado. También lo vamos a poner una gotita nada más. Ahí está. Y lo vamos a mezclar igual. Para que no se mezcle totalmente el color, que quede el color de la harina de almendra. Para dejarlo por lo menos una media hora, hasta una hora si quieren dejarlos, 45 minutos, no una hora. Para que se le haga la cocina y lo voy a meterlos al horno. A 3.25 por 12 minutos. Y aquí miren, si no tienen manga pastelera, no se preocupen. Pueden hacerlo así. Con una zip lock y ponerle, hacerle un hoyito y ya. Yo no tengo, yo pensé que tenía y no las encontré. Lo demás. Nos falta el rosa y el anaranjado. Y miren, aquí les voy a dar un tip para que el piquito este se baje y nos queden más bonitos. Y se puede hacer la costrita, pues. Pero ahí está, miren. Lo vamos a hacer con todos. Y los vamos a dejar. No me van a salir así perfectos. Hace mucho que no hacía. Recuerden que estos son keto, macarrones. Macarrones, como decimos en español. Y voy a hacer el, lo que las voy a poner adentro, en medio. Voy a poner queso crema, le voy a poner vainilla a unos. Y otros los voy a hacer con canela. Queso crema y canela. Tengo raspberry, tengo blueberry ya hecho. Entonces eso es lo que voy a, a ponerles a unos. Ya nada más los dejo ahí a que se hagan un poquito más grandes. Se extienda un poquito más y listo. Y van al horno ahorita. Y así salieron hermosos. Ahora falta rellenarlos y a ver cómo quedan. Si me hiciera tan así los, los grumitos que se hacen arriba. Bueno, no me quedaron perfectos, perfectos. Pero sí están buenos para un cafecito, para un té de rosas, para un té de lo que ustedes quieran, la verdad. Y así estamos todos hasta terminar. Y un saludo a mis cuñadas en Tecate. Esperemos que todo esté bien. Ya ven cómo están las quemasonas aquí en toda California, en Baja California. Esperamos que Dios nos proteja y proteja a toda esa gente que se quedó sin nada. Y ayudar. A darnos la mano. A nosotros hace un año y algo se nos quemó la parte de allá de abajo. Sí les había comentado por la culpa de un vecino. Tiró renta ahí. Y yo creo que la persona que rentó tiró una colilla de cigarro y se prendió, pero nunca nos avisaron. Y se nos quemó hasta, al subirla, antes de atravesar la calle que tenemos. Es el patio de atrás, todo lo de allá de atrás. Así que amigos, pues apoyar a Tecate, a Baja California, en todas las quemazones. En California también pues hay. Y les deseo bendiciones a cada hogar. Y una vez más los invito a suscribirse a Lili Vlogs de todo un poco. Y nos vemos para el día de mañana. Si Dios quiere, bendiciones a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!